...de la marcha, ahí estamos, sí señores, y en esa cartelera había esta monta especial también de aquel jinete jovencito de nuestro pueblo de Coronel Dorrego, hijo del pelado Bachester. Sí señores, que tiene la responsabilidad de estar haciendo la monta especial como hizo su compañero Claudio Juñas, reservada la muñeca de Aníbal Guerrero, de aquel viejo Aníbal Guerrero montador, que hoy lo veo cruzando por el previo, sin tendrá campos de jineteada, y hoy es tropillero. Bueno, señores y señoras, allá lo vemos, a Diego Ballester e Ico, ahí estamos señores, frilla la bandera y el sol flamea en esa bandera argentina que lleva este jinete, jinete de la patria, sí señores, reservada la muñeca del tropillero Aníbal Guerrero, ahí estamos señores, ahí estamos, sí señores, el aplauso, el aplauso del público para este reservado y para este jinete, ahí estamos, sí señores, llegó la hora. Bueno muchachos, suerte, suerte jinete, suerte paisano en esta monta especial, ahí estamos, última monta, última emoción, en esta tarde y el público queda en suspenso y atento, apoyado contra la hambre, mirando esta monta especial, del Dieguito Ballester, en la muñeca de Aníbal Guerrero, señores y señoras, ahí estamos esperando, para este jinete, jovencito, que viene amontonando premios, en distintas categorías, ahí estamos señores y señoras, sabemos el reservado, el reservado es bueno y el jinete es bueno, como hubo la topada anteriormente, en la topada de Claudio Cuiñas, en el caballo del hermano de Gastón Cuiñas, señores y señoras, ahí estamos, ahí estamos señores, esperando la monta especial, y aquí cerramos esta edición, cerramos en esta agrupación y gracias por tenerlo en cuenta con mi compañero, a la comisión Ángel Vanega, a todos, muchísimas gracias a todos los ayudantes, a los que trabajaron adentro y afuera del previo, a todos muchísimas gracias, sonidistas, un sonido de lujo, una transmisión espectacular, ahí estamos señores y señoras, 1 y 2 de octubre, en los pagos de Oriente, no se olviden, el sábado, 20, 30 horas, en el club, gran noche de Peña y bailanta familiar, y al otro día, con vialaje terneros, jineteada, la monta especial de Emiliano Lali, señores y señoras, ahí estamos, de un galope extendido, se cursó su padre, seguramente para darle un consejo, a la hora de sentarsele a aquel reservado, de Aníbal Guerrero, señores y señoras, estamos esperando, esta última emoción compañero, ahora sí, un lujo el trabajo del capataz del campo, de los apadrinadores, gracias, gracias a los enfermeros, que como dijo mi compañero, ojalá, ojalá que sea, este, una vista nomás, que no pise el previo, y así, y así seguramente lo va a hacer compañero, nos falta esta última monta especial, señores y señoras, que más pedirle, con este marco de público presente, contento, sonrisa festivalera, tienen, la gente de la agrupación, un día hermoso, soñado, un día espectacular, los esperamos el fin de semana que viene, sábado y domingo, allá en los palcos del Dorredo, Jinetiada Internacional, donde la familia Ponce, el día sábado, va a haber pruebas de rienda de manso, de potros, con clasificación, para la fiesta madre del talar, del general Madariaga, y al otro día, y al lado de Ternero, montas especiales, y así un montón, y un montón de categorías, se van a estar orquestando estos gauchos, señores y señoras, no se olviden el fin de semana que viene, la fiesta, la fiesta es el coronel Dorrego, pero ahora, pero ahora hay una ilusión, hay una mirada, sobre el rostro de este paisano, de aquel gurichito que lo vimos crecer, dando sus primeros pasos en las cabalgatas, en las pruebas de rienda, hasta que algún día, decidió, enorquetarse, en los reservados, y hoy, y hoy tiene, tiene aquella alegría de estar haciendo una monta especial, aquí en los Pagos de Guisazola, compañero, bueno, bien, como vos decías, este, haciendo de esta monta especial, este gran jinete también, acá en los Pagos de Guisazola, ahí estamos, última ilusión, última monta de Pagos de Guisazola, donde despacito se va a ir retirando el público para llegar, para llegar a destino, a su casa, al campo, donde, donde, este, de donde han salido temprano, para llegar al Pagos de Guisazola. Última monta, muchachos, última monta, con la grupa, a este jinete lo estamos esperando, señoras y señores, monta especial, como también han pasado las montas especiales hoy, la monta solidaria, cuarenta y pico mil pesos, este Damián se juntó, para este muchacho Agustín Orteli, 44 mil 110 pesos, qué bárbaro, para este jinete, que lo debe estar necesitando, seguramente, y bueno, mandarle saludos, a alguno le va a llegar el saludo inmenso, y se va a recuperar como todo jinete, y bueno, como decíamos, ya lo tenemos arriba, el jinete Damián, como decíamos, se costean de tantos kilómetros, donde ellos hacen la fiesta, ahí estamos, Damián te lo dejo, ahí estamos señores y señoras, momentos emotivos, que vivimos de esta jornada, ahí estamos, sí señores, estamos esperando, reservado, lleva por nombre la muñeca, aquel pelado, Diego Ballester, ahí estamos señores y señoras, pegando la última vuelta, a la rienda, medio que empieza, que empieza a charlar con el palenquero, para que el atador, corra, de aquella argolla, de aquel hermoso bozal, que envuelta, este paisano, esa reservada, señores y señoras, señores y señoras, ahí estamos, ahí estamos, monta especial que esperábamos, cuando guste, cuando quiera, categoría Grupo Azurera, ahí estamos, sí señores, ahí estamos, lo esperó de Revenque, ahora sí me gustó, se fueron al suelo, ahora sí, lleve, lleve, sí, 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 negro, 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 tiempo, 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 sí señores, y brota, y brota el aplauso, del público general, compañero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué pasa, ojalá, ojalá que no ha sido nada, a ver, diguito, se le cayó feo, que salió prendido hoy, vamos a levantar con un aplauso, vamos a levantar con un aplauso, está dolorido, está dolorido, sí señores, señor sanidista, póngame la marcha, está dolorido, pero el cuerpo sabe, que brota aquella alegría, ahí estamos señores, qué monta especial, ahí estamos, Diego Ballester, qué monta especial, quedó para la última, hermano, muy buena, dolorido, sé que está dolorido, hermano, pero, este, se la jugó, se la jugó el cliente, Diego Ballester, sí, qué monta especial, bueno también, bueno, sabemos, estás dolorido, la cara se nota, este, la responsabilidad grande, es que estar arriba de un reservado, y hacer la monta especial, que la agrupación, este, te obtuvo en cuenta, y bueno, seguramente, está ahí con el micrófono abierto, y que se te diga la vuelta, sería porque, vemos que estás veo dolorido. Hola, buenas tardes, quiero agradecer, agradecer a la organización, y a la de la discoteca buena, que está en Chile. El aplauso grande, sí señores, adelante, sonidista, ahí estamos, sí señores, toda la vuelta, vamos muchachos, ahí estamos, para vos, tanta que está en el cielo, y nos estás guiando, dolorido, se le cae una grimora, a nuestro compañero, qué mal le podemos pedir, a esta fiesta, gracias a todos, por haber venido, se le nota la cara, dolorido, cuando caía el animal, y se levantaba junto, y esa monta especial, hacía este chico.